Sí, se viene el décimo segundo encuentro nacional e internacional, ya lo decimos nosotros, de Aeromodelismo en Suardio, así que estamos armando todo y a la expectativa de qué va a pasar. Viajan mañana pasado desde Uruguay, dos personas, y después sí, de todo el país, la verdad que de extremos como Formosa al Norte, Chaco, en Entre Ríos, La Paz, Crespo, Buenos Aires, de Mecochea, Mendoza, Tandil, Córdoba, ya recién me estaban llamando de Villa María, así que en realidad hay un montón de lados que me estoy olvidando y gente de acá, de la zona y la región, que bueno, que se hace bien nutrido el ambiente. La verdad nos pone muy orgullosos nosotros como grupo y como suardenses de que la gente cuando uno viaja dice sos de Suardio, el encuentro de Aeromodelismo en Suardio, ha conocido, tenemos que ir, queremos ir, cómo hacemos, y te das cuenta que está instaurado el nombre Suardio dentro del ambiente aeromodelístico. Y a su vez, bueno, también la atención que uno le brinda, viene, se siente muy cómodo, muy tranquilo, en el predio, en la forma de atenderlo, en los almuerzos, en las cenas, en cómo lo recibe la gente de Suardio, y la tranquilidad que tiene Suardio. Viene mucha gente de Buenos Aires que dice, ¿qué hacen con la bicicleta afuera y las puertas abiertas? Así que eso hace que esto sea un ambiente muy cordial y lindo para que la gente venga a disfrutar del evento. La invitación es para todos, ya el viernes al mediodía, del viernes al mediodía en adelante ya hay actividad, ya llega mucha gente, sábado todo el día, incluso tal vez a la tardecita noche también, porque hay gente que viene con aviones preparados, con luces para volar, los pibes sobre todo, bueno, va a ser mucho frío para estar, pero vamos a estar, y el domingo también, prácticamente todo el día, porque si bien hay gente que el domingo, a partir del mediodía empieza a bajar, los que son de más lejos, hay muchos que se quedan para disfrutar de todo el domingo y recién salgan de Suardio el día lunes. Así que tenemos gente del Chaco que siempre se queda hasta el último momento, y la gente de Buenos Aires que la mayoría se queda para recién viajar el lunes, así que el domingo también vamos a tener mucha actividad. Y bueno, después, entrada gratuita, que es entrada gratuita para todo el público, por eso también invito a la gente, porque esta actividad no es solo para que estemos los aeromodelistas, sino para mostrar la actividad al resto de la gente que por ahí nunca veo, no ha visto, y hay cosas muy raras, vos estás viendo una avión de guerra acá, ahí tengo otro que estoy por construir, o terminar, digamos, y después vienen cosas que acá no tenemos y no se ven, y formas de volar que realmente hay gente que hace maravillas, o sea, me entiendo, hay gente que estuvo hasta hace una semana atrás en Estados Unidos, en uno de los eventos más grandes que hay en Estados Unidos, y viene ahora, nos pidieron posterior una semana el encuentro a nosotros para poder llegar al de Suard.